Hola, muy buenos días. Le llamamos aquí del Obispo de Valencia, referente a una ceremonia que se va a realizar el día 12 de octubre. Sí, correcto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Primeramente, la documentación ya toda está recibida. Correcto. Han hecho ustedes ya los cursos prematimoniales. Sí. ¿Cómo se conocieron ustedes? La verdad es que fue algo también bonito porque mis padres ya se han jubilado, trabajaban en un cole y yo por vez en cuando iba a visitarlos y ella trabajaba con los nenes, de monitora de monitora. Qué bonito, de monitora. Sí, porque le gustaba. Un trabajo precioso, un trabajo precioso. Sí, empezamos a hablar, tal, empezamos a... Empezó la conquista. Correcto. Como decimos los otros. No sé cómo lo llevarais vosotros. ¿Vosotros habéis estado ya viviendo juntos o no? No, todavía no. No, es decir, cada uno en su casa, respetando, digamos, la intimidad y, sobre todo, respetando, digamos, el cuerpo a cuerpo, ¿no? Correcto. Y el libertinaje que existe también, si se da usted cuenta, es el libertinaje que la gente se acuesta por acostarse sexualmente. Correcto, exacto. Esa forma de desnudarse que hay, de que se siente al lado del otro cuerpo. Para nada, para nada. De que se empiezan a ver sus partes, el uno ve la cosa suya, el otro ve la cosa suya y dices, ¿pero qué es esto? Y es el furor y el vicio, ¿verdad? Que corrompe. Estamos, estamos nada más que deseando de acostarnos en las calles. Y la verdad es que hoy en día queda poca gente que, a lo mejor, tenga nuestro pensamiento, a ver, que nosotros somos jóvenes. Yo también una bellísima persona. Gracias, gracias. Soy un sacerdote, además, con muchísimos años de experiencia. He estado muchos años en Roma, he estado muchísimos años en, trasladado, digamos, a todo lo que es la parte de Sicilia, en Italia. He tenido que estar, pues imagínate, con la mafia italiana. He sido un sacerdote con mucha... Es lo que le comentaba, que hoy en día queda, a ver, sí que lo de, pues el tema ese, sí que lo que estábamos comentando, de coger una noche, irse por ahí. No, a mí yo por lo menos no soy de ese tipo de cosas. Que es verdad que hoy por hoy... De hecho, no me están dando, sí. Sí, sí, sí. Es verdad que mucha gente se quiere casar por la iglesia por el hecho de que, no, es que me parece muy bonito, ¿vale? Te puede parecer muy bonito, pero el hecho de que no estés confirmado y que no tengas la comunión... Cuidado con eso, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Vamos a limpiar los pecados, me ha encantado muchísimo de comprender. A usted también se debe buena persona, la verdad. Bueno, la verdad es que he sido un sacerdote con mucha lucha, he viajado muchísimo por los países sudamericanos también. Viví en Brasil muchos años. ¿Qué fiestas allí en el carnaval? ¿Qué fiestas? Sí, sí, ¿no? En Río, en Río. Estuve en Río y estuve también en Salvador de Bahía, pero las caipirinhas, qué ricas que están. Sí, sí, sí. Las caipirinhas. Las caipirinhas me hacían bailar y bailar, me tiraba días y días bailando con la sotana. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a limpiar, vamos a rezar a un Padre Nuestro, ¿de acuerdo? Vale. Venga, Padre Nuestro, usted es en los cielos. Santificado sea tu nombre. Ronda a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, y en la heredad. Te agradezco conmigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu interés, Jesús. Te deseo una felicidad grandísima. Muchas gracias. Muy bonita. Estoy aquí en la secretaría, fíjate la música que te pongo, mira. ¿La conoces? Es una canción de Brasil. Mientras la voy a cantar. ¡Ay, qué cosa más linda, más llena de grasa, es esa menina que ven y que pasa! Es maravilloso, son recuerdos de Brasil. De cuando estuve usted en Brasil. Pero estuve allí de pastor. De pastor, de pastor. Pero no, no, no de pastor con la iglesia, de pastor con rebaño. Ah, con rebaño. Sí, 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 llamaba ovejas allí en Brasil. Le paso de esta manera, ha sido un placer hablar conmigo. Igualmente. Que tengas tu feliz día. Igualmente, le paso. Mariete, ¿qué pasa? Has caído todo enterito. Escúchame, sabe bien rezar, ¿eh? Escúchame, te lo sabes todo, te lo sabes todo. Don Mario, soy Isidro Montalvo, soy el padre Montalvo del programa Trevete de Cadena. Ay, Isidro, hombre, pero si yo a ti te he escuchado siempre. Que tengas una feliz, digamos, llegada al matrimonio y dale un besito a tu chica, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Isidro. Adiós, David. Gracias. Adiós. Feliz día. Chao, 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 chao. ¿Hola? ¿Qué tal? Buenos días. Estás en Atrévete en Cadena Dial. Estás en Teleyígolo. Teleyígolo Dial. Es un servicio, digamos, bastante invitado a decirte que tengas un feliz día. ¿Te gusta mi voz? Más te gustaría si me vieras en persona. Soy el hombre más narcisista que existe en este país y guapo y simpático y elegante. Me encanta. Me voy a llamar para saludar a España entera, al extranjero, incluso a otros continentes. Teleyígolo. Escucha y verás. Seguro que te apetece que te diga buenos días así con esta voz. Vamos a llamar. ¿Sí? Te llamo de Teleyígolo. ¿Qué tal estás? Ay, me parece que te equivocas conmigo, ¿eh? Es un servicio gratuito que ponemos en práctica para el mes que viene, ¿eh? ¿Qué tal estás? Simplemente saludarte y decirte que qué tal estás. Vale, muy bien. Gracias, ¿eh? Te agradezco, pero no necesito nada. Gracias. No es necesitar, simplemente es hablarte. Vale. Sí, ¿qué tal estás? ¿Has dormido bien? Me encanta. Vale, muy bien. ¿Qué tal estás? ¿Has dormido bien? Pues sí. No, no, no. ¿Y qué desayunas por la mañana? ¿Qué desayunas, cariño? Pues un café bien cargado. Cargadito. ¿Te gusta? ¿Comes alguna magdalena o algo? No, no, magdalena, no. No, no, no. ¿Y estás haciendo deporte o no? Estoy haciendo. Sí. Intento. Bueno, es lo más importante, que te sientas bien y que te sientas tan joven como eres de espíritu. Bueno, tengo que acordarte, que viene mi marido. Vale. Gracias, guapo. Escucha, 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 escucha. Oye. Dime. Escucha, cariño, que simplemente decirte que tengas un feliz día. ¿Te gusta mi voz? Me encanta, sí. Sí, y a mí también me encantas tú, cariño. Te le digo loco. Vale, guapo. Pues no sé qué estafa me habrás hecho, pero vamos, ya está bien. Venga, adiós. Venga, un cariño, un beso, cariño. Chao, chao. Estamos llamando, estamos en Teleyigolo. Esta música te está gustando, te está encantando. Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola, te llamamos de Teleyigolo. Es un nuevo servicio que empieza a partir del mes que viene, gratuito. Y simplemente te llamamos para decirte que qué tal estás. Ah, muy bien. Bueno, me encanta. ¿Has dormido bien? Sí. Bueno, eso es lo importante. Venga, saludo. Venga. ¿Cómo? Oye. Sí. Dime. Con la paguita. ¿Hola? Sí, sí. Ah, es que pensaba que me estabas despidiendo a mí. Digo, no, no. Ah. Bueno, ¿qué tal estás? Por lo demás, ¿qué tal va el trabajo? ¿Todo bien? ¿Vas al gimnasio? Se te nota, ¿verdad? No. ¿No vas al gimnasio? Oye, te dejo que estoy trabajando, ¿eh? Vale, una cosa. O sea, que tengas un feliz día, ¿eh? Bye. Venga, adiós, simpático, guapo. Adiós. Espero que tú veas. Espero que tú veas. Dígame. Dígame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Bien, lo más importante es eso. ¿Has desayunado y todo ya? Perdone, perdone, que es que se oye muy mal, ¿eh? Le voy a cortar porque se oye muy mal. No, no, no me cortes, no me cortes. Hola, ¿me oyes? Sí. Sí, ¿qué tal estás? Bien. Lo más importante es lo que quiero escuchar de ti, que estés bien. ¿Has ido al gimnasio hoy o no? No sé, es que no sé qué me dice porque es que no le escucho. Que sí has ido al gimnasio, que sí has ido al gimnasio. No. Ah, vale. Pero bueno, ¿con quién estoy hablando? Vamos a ver, esto es un servicio de telegígolo, es decir, es un servicio para decirte cosas bonitas, simplemente. ¿Qué tal estás? Perdone, pero le voy a cortar. No, no me cortes. Dígame. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mire, le voy a cortar, ¿eh? Haga el favor de no volver a llamarme. Pero escucha, ¿qué tal estás? Lo primero, no tiene usted por qué tutearme porque no le conozco de nada. Así que, haga el favor de dejarme el teléfono y no volver a llamar. Control del teléfono fijo, soy el operario 367. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la línea? Ayer estaba, que no cogía onda, desde las nueve o por ahí, hasta las once y media. Once y media. Sí, o por ahí, no cogió nada, nada. Vale, le voy a pasar un momentito con el departamento técnico, ¿eh? Un momentito. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Servicio técnico, muy buenos días. Hola, buenos días. Ya está hablando con mi compañero. ¿Qué es lo que pasa? Que parece, sé que dicen ustedes, que se está quedando eso sin fuelle. Ayer, yo lo llamé, desde luego, pero ayer a las nueve o por ahí se fue la emisora. La emisora, ¿verdad? Sí, y ya no estuve en casa... De tal manera, nos hemos acostumbrado, llevamos una vida, digamos, un poquito tensa con el teléfono. Me parece como que no hemos tenido teléfono nunca. Sí, eso sí. Es que estamos abusando. Usted que me entiende a mí, usted sabe perfectamente que es que, hombre, que está la gente... ¿Usted se cree que es normal ahora, mi amigo, cómo va la gente por la calle con los móviles? Pues no. Que está la gente cruzando por los pasos de peatón y ni miran ni nada. Ah, y que no hay ni un saludo de peatón. Y no hay ni un saludo. Y cuántas parejas, cuántas parejas que ni se hablan en la casa con el móvil. Sí, eso sí. Es que esto es un desastre de país. Si es que esto no hay por dónde cogerlo. Si es que están incluso acostados, que están haciendo el amor y están mirando los mensajes. Sí, ríase usted. El otro día nos llamaron y nos dijeron, dice, mire usted que estaba haciendo el amor con mi mujer y que entró la llamada de mi cuñada y dice que estuvimos hablando mientras que estaba yo poniendo el azulejo. Dice que estaba... Ríen, ríen. Claro, es que usted imagínese. Nos estamos saliendo de la era. No, pero pregunto yo y nosotros somos los más interesados desde este departamento. Sí. Que es que vivimos de ello. Sí. Pero que si hace falta estar tan comunicado. Es la palabra que le digo yo a usted. Sí, y llamas, y llamas, es que hay que ser, es que no somos conscientes, es que estamos fuera de órbita. Claro. Llamas a una persona y si no te la coge ya está diciendo, claro, es que no me la quiere coger, es que no sé qué. Si no te la ha cogido es porque ha tenido otra llamada, está en el servicio, cagando, copón. Que sí. Que sí. Yo soy de campo, ¿sabes? Hombre, claro. Soy pastor. Ah, ¿usted es pastor? Yo soy pastor, ¿sabes? Pero pastor, pastor. Pastor de pastor, de cabra. Vaya. Pastor de cabra. ¿Sabe usted lo que me comía yo ahora? A ver si llega un poquito al frío. ¿Sabe lo que me comía? Pues a lo mejor unas gachas. Unas gachitas bien ricas, con un poquito de chorizo y un poquito de patatita. Bueno, y con un picante de estos echado en vinagre. Usted no está a dieta, ¿verdad? No, no, no estoy a dieta. Usted se cree que es normal, pero ahora ha salido, por ejemplo, este, el presentador este, no sé si lo habrá visto usted, el de la oreja me suena, este, el de tu cara me suena, el Manel Fuentes. Sí, sí veo a todo lo que se lo ubico a muchas veces. Vale, este sale los viernes ahí en tu cara me suena. Se ha quedado, porque ha hecho un reto de una revista, y se ha quedado seco en tres meses nada más que a base de agua y lechuga, igual que un galgo se ha quedado. Y digo yo, pero bueno, ahora hace falta estar tan delgado. Pregunto. Estamos, yo, yo, yo lo digo que, lo digo a mi manera, que nos estamos saliendo, que es que esto no es normal. ¿Que no es normal? Que no es normal. Yo lo que digo es una cosa, llegas a conseguir quedarte igual que un galgo. ¿Para qué? Para qué, di que sí. ¿Vas a ir desnudo todo el día por ahí? Porque tengas un buen tanganillo y vayas enseñándose. Claro, es lo que digo yo. Digo, este muchacho, digo, pero fíjate cómo se ha quedado. Claro, a base de agua, a base de lechuga, pues igual, al final se ha secado, igual que una piel. Sí, es así. Claro. Así que nada. Bueno, caballero, que tenga usted un feliz día. Un saludo. Igualmente. Hasta luego. Chao, feliz día. Chao, chao, chao. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Le llamo aquí, del banco. Ah, bueno, buenos días. ¿Usted está trabajando hoy? Vale, una pregunta que le quiero hacer. Es referente al tema del préstamo de usted. No le voy a molestar mucho tiempo. ¿Se puede aquí ya usted o no? Que sí. Referente al préstamo que usted tiene con nosotros, que tiene un préstamo, que se puede aquí ya usted, con la gestión que se le hizo. Para pagarse el pago cada dos veces 21 euros. Correcto. Pero iba aquí, por supuesto, con lo que son los 21 euros, ¿no? Vale, sí. Yo le dije que sí. Entonces, no he podido ir, pero hoy este estudio, puedo pasar por ahí a hacer otras cosas. Ya, pero digo, es verdad, que les he puesto ustedes, ¿no? Con referente, digamos, a lo que usted firmó con nosotros. ¿A cuál? ¿A cuál cosa? ¿A qué firma? Vale. La pregunta es que se puede aquí ya usted, con el préstamo. Sí, pero ese préstamo yo lo sé. ¿Y eso hace tiempo? Sí, sí, sí hace tiempo, por supuesto. Pero que es que desde aquí del banco le estamos consultando. A ver si podemos llegar a entender. Es que yo no puedo entenderme con usted. Yo no sé qué pasa. Vale. A ver, vamos a hacer una cosa. Discúlpeme con todo el respeto. Deja usted el teléfono limpio. Lávese un poco la cara y ahora hablamos. Haga el favor. Vale, vale. No, no hay problema. No hay problema. Claro, estamos hablando, pero si usted tiene razón, que tenga yo paciencia. La paciencia la estoy teniendo. Yo sí lo pedí, pero no me han avisado nunca. Ya, por eso le digo que siempre de aquí ya usted con la gestión del préstamo. Vale, yo puedo pasar por ahí y lo vemos. No, si no hace falta pasar. Yo no le estoy diciendo que pase. Es que está usted, por eso le digo que es que está usted un poco como revolucionado. A lo que voy. Ay, Dios. Claro, si es que estamos en la cama. Estamos con el teléfono puesto en la oreja. Estamos que no atendemos. Vale, para siempre. Estoy despierto. No, no, que no. Usted no está despierto, caballero. Usted está empanado, caballero. Es que al final hay un cobro aquí que le voy a hacer de 535 euros y no sé si hacerlo o no. Vale, no, no. Estoy pendiente. Lo que pasa es que es un préstamo. Al día de hoy, a mí también, ese día a ver si no hubiera la respuesta, pues está un poco expistado. No estamos, que estamos, que no estamos, que estamos un poco desviados. La pregunta es que si da aquí tú con el préstamo. No, no, no. Pero no, ¿por qué? No, yo no entiendo bien. Yo estoy despierto, lo que pasa es que si lo has pillado, como si me dices, no entiendo lo que me quiere decir. Mire, hágame caso, hágame caso, caballero, que yo estoy harto de por las mañanas llamar por teléfono a los clientes y yo sé que ocurre esto, que hay veces que llamas a un cliente, se acaba de levantar, no está todavía preparado para escuchar las cosas. Haga usted el favor, mire, váyase al baño, que lo escuche yo, lávese la cara y ya verá usted cómo se nota usted mejor. Hágame caso. Correcto, se acaba de lavar usted la cara, ¿verdad? Sí. Ahora está usted mejor, ¿a qué está usted mejor ahora mismo? Sí, 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 ahora mismo. Vamos a ver, que le estaba llamando porque tiene usted que pasarse por aquí, porque tiene usted que firmarme lo del préstamo, ¿a qué me ha escuchado bien? Sí, de los bancos. ¿Usted, usted? Perdóneme, hombre. No, perdóneme usted, no, perdóneme por llamarle yo a usted tan pronto y que esté usted durmiendo, perdóneme. No, 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 no pasa nada, son cosas bien, son buenas. Vale, una cosa, ¿usted conoce el programa Atrévete de Cadena Dial? Sí. Pues sabe usted una cosa. Sí, sí. Que le estamos llamando de la radio y le voy a pasar un momentito con una persona que nos ha dicho que le llamemos y escuche. Sí, vale. Oye, que caíte, que soy yo, Raúl. Ya, el hijo. Vale, 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 ya, ya. Que no bajes al banco, que no voy a estar, que me voy a dormir yo ahora. Vale. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Madre mía, chao, 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 como estamos.